No te enseñe a marchar en usar el canal, ¿qué es lo que yo hago? ¿Gargo de poco? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Gargo de poco? ¿Que te puso? ¿Debo llorar? ¿Qué te puso? ¿Debo llorar? ¿Debo llorar? No hice eso ¿Debo llorar? ¿Debo llorar? ¿Debo llorar? ¿Y eso es? ¿Eso viene? ¡Ahhhh! ¿Qué pasa ahí? ¿Debo llorar? ¿Debo llorar? ¿Debo llorar? ¿Está bien? ¿Debo llorar? ¿Deba a las nubes? ¿Debo llorar? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.